Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan, y hasta pueden llegar a caerse, los que en él confían recuperan fuerzas, y les crecen alas como de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Isaías 40, 30. Aunque se canse tu cuerpo, aunque te sientas sin fuerzas, aunque a veces no tengas ánimos, Dios te da alas de águila para volar por encima de todo lo que está en esta tierra. Alas para volar por encima de tus problemas. Alas para volar sobre las cosas que tratan de pararte. Alas para volar, no con tus fuerzas ni tu inteligencia, pero con la fuerza y la sabiduría de Dios. Dios te bendiga.